Mi nombre es Cristina Arano y mi Twitter es AranoCristina. Desde hace un mes me he incorporado a Viajes Urbis para llevar el tema de la contratación online en hoteles urbanos, con sede aquí en Madrid. Mi cargo es delegada comercial. La comunidad Hostel Tour la conocí ya casi desde sus inicios, porque llevo ya más de dos años y medio registrada y la conocí a través de la revista Hostel Tour. Profesionalmente me ha aportado mucho, sobre todo el último año en el que he lanzado un blog que se llama Online Hotel Blog. Comparto los posts que publico en mi blog también con la comunidad Hostel Tour. Y bueno, la verdad es que la comunidad Hostel Tour tiene unos profesionales, sobre todo del mundo 2.0, que a mí me apasionan, muy buenos. Con lo cual he conocido a muchísima gente que está interesada también en los mismos temas que yo y he conseguido también muchos seguidores para mi blog. Hombre, yo la verdad es que ya después de tanto tiempo, pues ya cómo se ha formado la comunidad, la cantidad de grupos que hay, la cantidad de gente que hay ya registrada. O sea, creo que para todo el profesional del turismo debería ser algo en el que está registrado el seguir, sobre todo por los contactos que puedes hacer a través de la comunidad y por el conocimiento que puedes llegar a tener de los posts y demás que publican otros profesionales.